Llegas a hacer el microtrector es un amigo, el Magú, que nos va a rapear un poco Amigo de toda la vida, el congurio de los amigos y de todo el mundo Amigo de todo el mundo Venga, va ¿Quién puede ser libre en esta puta sociedad? Con la espalda de mentiras, con el sentir, la sin parar Manipulación, eso es aparición La gente cree todo solo por repetición Ardón sin parís, nos quita nuestra mejoridad No solo quiere mandarnos al carajo Tener a player más, tener su sistema activa Obre a llevar la democracia en sus vidas Quieren que seamos ovejas de rebaño Quieren que seamos ovejas de rebaño La expo busca agua para todo el mundo Con el libro de la memoria, todo lo que es suyo Desinformación, de su preocupación Mientras enfocada, sos inyección de rebaño La gente cree que seamos ovejas de rebaño Interregistar, de brin, meditar, pensar en su vida En su mundo español Quieren que seamos ovejas de rebaño Patrín y perdedoros En su mundo español Quieren que seamos ovejas de rebaño Que seamos ovejas de rebaño Participen en todos De su mundo engaño Quieren que seamos ovejas de rebaño Participen en todos De su mundo engaño Quieren que seamos ovejas de rebaño 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 Participen en todos ¡Gracias por ver el video!